Seguimos con las informaciones, cae una banda de atracadores en Tembladerani, este es el reporte. Según los primeros reportes de los agentes, el hecho ocurrió a las 18.30 de este miércoles, en inmediaciones de la avenida Moxos, cuando un policía realizaba su patrullaje de rutina. Los sospechosos, al advertir la presencia del uniformado, se mostraron nerviosos y empezaron a huir. Uno de ellos realizó disparos. Efectivos del módulo policial Cotahuma, enterados de ese incidente, activaron un plan de búsqueda. Gracias a esa reacción es que logran atrapar a uno de los sujetos, el cual dio pistas para detectar a sus posibles cómplices. El grupo de sospechosos fue introducido a la estación policial de la zona sur. En el lugar estos permanecieron enmanillados. Personal de la división propiedades mencionó que los implicados podrían ser parte de una peligrosa banda de atracadores. El caso aún se investiga. El grupo de sospechosos fue introducido a la estación policial de la zona sur.